hola gente capturita ahi de 7 para decir un Piedichon vamos a ver si un nambrito o un macho hermoso machito yo así llego del colegio y lo veo ahi hermoso pichón este macho esta hermoso loco hermoso esta hermoso la pinta esta hermoso esta hermoso esta hermoso la pinta la pinta esta hermoso que te pinta la pinta que verre que se Ahí la van en el jaulón Hermos 7